Muy buen día, bienvenidos al programa Voto Responsable de TV Perú, un espacio abierto para todos los partidos políticos que participarán en las elecciones regionales y municipales del 2022. Una oportunidad para los ciudadanos de conocer las propuestas de sus candidatos y partidos políticos. En esta oportunidad vamos a conocer las propuestas de los candidatos que postulan a la alcaldía distrital de Los Olivos, pero antes vamos a escuchar cuáles son las inquietudes de sus vecinos. Los problemas mayormente que se observan en el distrito de Los Olivos es el tema de la inseguridad, en cada esquina de casa de cada esquina están matando gente, están robando. El tema número uno que ahora estamos viviendo mucho es la prostitución, la prostitución clandestina en todo el distrito de Los Olivos, es un pan de cada día. Me parece que uno de los problemas más importantes tiene que ver con la limpieza pública, abunda mucha basura en sitios y es importante que se pueda abordar de forma oportuna. El problema que nosotros tenemos es el tema de la delincuencia y la prostitución, que prácticamente ya no hay nombre, ha rebasado eso ya. Ya de por sí teníamos mucha delincuencia, pero bueno, ahora último pues se ha incrementado bastante, robos, asaltos, asesinatos, las calles infestadas de ambulantes, que también va de la mano un poco con la delincuencia. Agradecemos la participación de los vecinos de Los Olivos. Es hora de dar pase a los candidatos. En este bloque contamos con... Según estudios de seguridad ciudadana en Lima Metropolitana antes de la pandemia, el distrito de Los Olivos contaba con la mayor cantidad de cámaras operativas. Sin embargo, a la actualidad existe un alto índice de criminalidad en nuestro distrito. Entonces, me pregunto, ¿realmente sirven las cámaras para darle frente al crimen y reducir la percepción de inseguridad en nuestro distrito? Bueno, pues no. Las cámaras de videovigilancia ayudan a disuadir al delincuente y también ayudan a esclarecer actos de crímenes. Por eso, nosotros nos comprometemos en una futura gestión municipal en que no solamente vamos a integrar las cámaras de videovigilancia que ya se encuentran en varios sectores de nuestro distrito promovidos por los dirigentes vecinales a nuestro centro de videovigilancia municipal, sino también contrataremos 100 serenos que serán distribuidos en los 28 sectores de nuestro distrito. Ellos trabajarán articuladamente con la Policía Nacional y con los dirigentes zonales. ¿Para qué? Para que la atención ante un evento delincuencial se pase de una hora y media a una hora a dos minutos de atención, para que el personal esté de manera in situ a menos de dos minutos. De esta manera también capturaremos al delincuente y el vecino tendrá asesoría legal para que ese hecho no quede impune. En referencia a la prostitución que tanto daño hace a nuestro distrito y que tanto daño hace a nuestros vecinos, nosotros promoveremos la fiscalización permanente a los locales diurnos y nocturnos y nos comprometemos a que las medidas complementarias sean directas a cada uno de esos locales. He visto y he sido víctima de la delincuencia que hoy afecta a nuestro distrito. Nos roban, nos asaltan, nos extorsionan y hoy nos matan. Yo me pregunto, ¿qué han hecho nuestras autoridades para frenar este alto índice delincuencial? Tal como lo dijo Rafael, en nuestra gestión local será delincuencia cero. Nuestra mayor inversión será en la iluminación. Haremos un trinomio, trabajaremos de la mano con la policía, la población y la municipalidad, también empresas privadas, en bajar este índice alto delincuencial que está afectando a nuestro distrito. Como les comentaba, nuestra mayor inversión será en las zonas más peligrosas que tenemos según el mapa del delito. Nuestro aliado principal será la iluminación. Iluminaremos parques, calles y avenidas y parques peligrosos para que los vecinos puedan transitar libremente y no tener problemas. Y con los serenos motorizados y cámaras que serán ojos ante la llamada de nuestros vecinos estar alertas. A través también de un aplicativo inteligente que el vecino, el propietario con el subcódigo podrá llamar inmediatamente y nosotros asistiremos en tiempo real. Con la prostitución iluminando las zonas más peligrosas como lo tenemos a la Berri, como lo tenemos también Pro, lo tenemos también Guandoy. Vamos a bajar esa inmoralidad que hoy nos está afectando a nuestra comunidad. Y también vamos a fiscalizar muchísimo a los hostales. Prohibiremos un poquito ahí porque vamos a intervenir en esos hostales que son aliados de la prostitución. Y con serenos, altamente capacitados, también vamos a desarticular esas bandas que hoy están afectando prácticamente nuestro distrito. Tenemos que ser más inteligentes, más preparados, serenos, altamente calificados. No se preocupe vecino, a Arturo Cutipa le va a volver la tranquilidad que muchas autoridades no han logrado. Este 2 de octubre marca las dos R's de Renovación Popular y nuestro distrito volverá a ser la tranquilidad que siempre hemos deseado. Pregunta número 2. ¿Cómo regulará el comercio informal y cómo evitar la pérdida de espacios públicos? Promoveremos el cumplimiento de la ordenanza 451-2016 de la Municipalidad Distrital de Los Olivos. ¿Qué quiere decir? Que el comerciante ambulante se va a tener que ordenar en espacios públicos que nosotros vamos a entregar para que ellos puedan trabajar tranquilamente. Y también van a tener un espacio sectorizado. ¿Qué quiere decir? Que cada puesto de ellos va a tener una medida estándar. Todos van a tener la misma cantidad de espacios para que puedan trabajar. Y adicional a eso, tienen que ordenarse y promover el cuidado de la salud. Todos van a estar empadronados, sí. Pero necesitamos respetar al vecino, empadronarlos y respetarlos. Dentro de nuestra gestión, nosotros vamos a brindar apoyo, asesorías. Vamos a promover que ustedes estén acompañados, pero también que sean formalizados. Tenemos dentro de nuestras propuestas los mercados itinerantes que van a llegar a cada sector de nuestro distrito y que van a poder llegar a cada vecino con sus mercaderías, con sus propuestas de poder llevar talleres también a otros espacios de nuestro distrito. No se olviden que este 2 de octubre marquen la M del Partido Morado, marquen la M de una mujer. Pregunta número 2. ¿Cómo regulará el comercio informal y cómo evitar la pérdida de espacios públicos? Arturo Cutipa viene de ese sector progresista. Voy a dar muchos mecanismos para el desarrollo del comercio informal. Amigo vecino, amigo vecina, recuerda, vamos a hacer un empadronamiento completo para insertarte a la formalidad. Arturo Cutipa sabe cómo hacerlo. Vamos a insertarte a los parques zondales para que puedas realizar tu comercio. Vamos a crear mercados itinerantes eventuales para que tú puedas desarrollar tu comercio. Y a los que no se pueda, a través de nuestros parques turísticos, Arturo Cutipa promete de esos formales lograr una caja municipal que pueda hacer el desarrollo y el sostenimiento de tu familia. Arturo Cutipa tiene amplia preparación profesional. Soy contador, manejo ese sector. Y también vamos a cuidar muchísimo y evitar los cupos. Vamos a tener serenos muy preparados para que sean tu ayuda. Vecino, vecina, ten por seguro que nosotros vamos a formalizar muchísimo y a esos lugares donde están los ambulantes ya vamos a lograr los futuros centros comerciales que tanto desea nuestro distrito. Crearemos buenos centros comerciales, llamaremos a los bancos, las cajas que nosotros instalaremos a través de la caja municipal para que los espacios públicos sean recuperados y nuestros vecinos puedan con nosotros tener un aliado para que el sector comercial pueda seguir creciendo. Este 2 de octubre, no te olvides, vecino. Marca las 12 R de Revolución Popular y lograremos mejorar la calidad de vida que tanto desean nuestros vecinos. Pregunta número 3. ¿Qué medidas propone para el manejo adecuado de los residuos sólidos? Nuestro distrito carece de tachos en los lugares públicos y recreativos. Por eso nosotros promovemos que esos tipos de elementos se puedan adquirir y puedan estar en los lugares públicos. Adicionalmente proponemos la instalación de puntos de acopio, contenedores que van a ir subterráneos a los alrededores y en las vermas centrales que estén colindantes con los mercados, porque ahí es donde más se acumulan los residuos sólidos e impacta al medio ambiente y por lo mismo también daña la salud de nuestros vecinos. Asimismo, aumentaremos las unidades móviles que recogen la basura dentro de nuestro distrito y inspeccionaremos que los horarios se respeten para que ustedes no se sientan perjudicados durante las horas de madrugada y que entren a las calles y perturben la tranquilidad de nuestros vecinos. Por último, el vivero municipal. Recuperaremos el espacio que era nuestro hermoso vivero municipal. Ahora, hoy en día, se ha vuelto un relleno sanitario que está haciendo daño a la salud de nuestras familias en la urbanización ProLima y que nosotros tenemos que recuperarlo. Vamos a recuperar nuestro espacio, sea legalmente o sea con una medida complementaria que vaya directamente a ese sector. Pregunta número 3. ¿Qué medidas propone para el manejo adecuado de los residuos sólidos? Arturo Cutipa caminaba el río Rima reciclando muchas cosas y hay muchísimo dinero y se está perdiendo. No entiendo por qué nuestras autoridades no le han puesto atención adecuado a esto. Prometen y prometen y hablan y nunca hacen nada por realizar varios proyectos. Arturo Cutipa va a ser primero empezar por todos los mercados a hacer una alianza para poder darle el tratamiento correcto a los residuos. Vamos a segmentar los residuos para convertirlos en dinero. En un mecanismo que pueda ayudar a esos mercados. Nosotros vamos a hacer el soporte de todos esos mercados. Crear una manera habitual de tratamiento de basura. Empecer por ellos para también después hacer un programa de entendimiento a toda la comunidad que en la basura está el dinero vecino. Vamos a cuantificar eso y a los mercados que va a ser eso. Una economía retornable también puede ayudar a mejorar sus servicios públicos, sus áreas, mejorar una mejor calidad de atención. Y a mis vecinos que también va a ser el segundo paso en ellos en orientar el tratamiento de la basura. También, por qué no, reducir sus impuestos, sus arbitrios. Vecinos, vamos a trabajar de la manera y vamos a sacar la mayor rentabilidad posible en la basura. En algo, en muchas gestiones dicen, 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 dicen en campaña y jamás lo hacen. Arturo Cutipa sabe cómo hacerlo. Yo lo hice desde pequeño y ahora creo que es el momento de poderlo hacer junto a tu lado, vecino. Es mi compromiso. Agradecemos la participación de los candidatos al Distrito de Los Olivos. Cabe señalar que TV Perú invitó a todos los participantes a las elecciones del 2022. Sin embargo, algunos optaron por no asistir. Las puertas siempre abiertas para sus propuestas. Si usted desea continuar viendo más información electoral, puede hacerlo también a través de nuestra página web www.tvperu.gov.p con nuestro hashtag VotoResponsableTVP. Hasta la próxima.